La verdad es que es una apuesta distinta a la que se hacía años anteriores, ¿no es cierto? La idea es que el stand de la provincia de Entre Ríos, que está dentro del stand de litoral argentino, logre una interacción con el turista de manera directa. Es decir, que el mismo ingresa al stand, circule adentro, haga consultas, nos gestione distintas informaciones para que nosotros podamos responderle y se vaya con el mayor caudal de información a su casa para, de alguna manera, a través de internet o a través de distintos medios de comunicación, acceder a la provincia de Entre Ríos y volver a elegirnos. En esta oportunidad, el Ministerio de Turismo de Entre Ríos creó un circuito interactivo dentro del stand en el cual la gente ingresa, hay un sector que caracteriza a la naturaleza, que es el que tenemos ahora de fondo, después avanzando, tiene todo un sector dedicado al producto termas y finaliza con un sector dedicado a carnaval. La idea es que la gente ingrese, se fotografíe con los fondos de la provincia, hay un fotógrafo dedicado a eso y después a través de las redes sociales que están con tanto auge, que tanto nos han ayudado a posicionar los productos y también la provincia misma, ellos ingresen a Facebook, se etiqueten, comparten la foto, puedan divulgar lo que estuvieron haciendo dentro de nuestro stand y de esa manera participar por estas días para que después ingresen a nuestra provincia visitándonos. Aparte funciona como agente multiplicador, ¿cuánta gente lo ve? De pronto una foto es, no sé, 100 me gustas en Facebook o 100 retweets en Twitter y esto genera también que mucha otra gente que no estuvo acá diga, mirá qué lindo, mirá qué bueno, es como una forma de ir multiplicando esa acción, ¿no? Yo creo que es el resultado también de un trabajo que se viene haciendo durante todo el año, ¿no es cierto? El Ministerio ha dado mucha divulgación a lo que son los dominios.tur.ar y en consecuencia ha dictado muchos cursos de capacitación respecto de redes sociales y el manejo de la información en la web, ¿no es cierto? Un medio, como vos decías, multiplicador, ya creo que es el crecimiento exponencial a través de las redes sociales el que tenemos y de alguna manera todos los prestadores de servicios turísticos de la provincia estamos capacitados para poder ayudar a esta promoción, ¿no es cierto? Todos tenemos Facebook, todos nos hemos creado Twitter a través justamente de las capacitaciones que nos ha dado el Ministerio a lo largo del año entonces no solamente van a compartir la foto a través del Facebook de la provincia sino también a través del Facebook de todos los privados que conformamos hoy por hoy la oferta turística de la provincia En referencia a otros años lo que noto es lo siguiente que muy, muy temprano ya hay mucha gente en el stand cuando ni siquiera el stand estaba casi terminando es decir, estaba armado pero no estaban todos los pupitres ocupados creo que eso demuestra también el hecho de que, bueno, el Ministerio se ha ocupado de traer gente conocida, como va a haber esta tarde de que los productos que son complementarios porque playas, termos son complementarios, carnaval, casino y la misma tranquilidad, estén todos juntos en el mismo lugar y eso hace que la gente después pueda elegirlo y creo que eso hace que este lugar también sea un punto de encuentro para muchos visitantes a la feria Sí, obviamente, nos encontramos todos los privados de la provincia una vez al año por lo general en la FIT y a su vez nos encontramos una vez al año con el resto de la Argentina toda la Argentina se muestra a través de la Feria Internacional de Turismo y muestra al país qué es lo que tiene para ofrecer en materia turística En esta oportunidad, Gustavo, yo quiero destacar que el Producto Termas ha logrado captar la importancia que tiene en el turismo durante todo el año en la provincia es decir, por primera vez nosotros tenemos un espacio grande dedicado al producto dentro del Estado nosotros tenemos dos promotoras vestidas con batas y la marca de Termas Entre Ríos esto no es poca cosa es decir, este crecimiento y esta consolidación del Producto Termas es bueno que tenga un reconocimiento de parte del Ministerio y nos cedan espacios es decir, que los destaquen tanto como han destacado durante muchos años las playas o los parques nacionales o qué sé yo, no sé, decirte productos que ya están consolidados desde hace décadas que hoy por hoy Termas estén a la altura de esos productos y se les cedan los espacios